La imprudencia al volante sigue presente en nuestras calles. En esta oportunidad, un camión de la briquetera El Milagro chocó contra un microbus de la empresa de transportes California. El hecho se registró en la cuara 16 de la avenida Tahuantinsuyo del distrito de La Esperanza. Al parecer, el camión fue el causante del hecho. Venía de adelante una camioneta y sobrepara sin el moteo, ¿por qué? A su delante, trata de sobreparar y el volquetero, el chofer del volquete, dice, no sabía qué hacer. Atinó, atina hacia el microbus, como ve en el choque en la parte posterior. Intentamos conseguir las declaraciones del chofer del camión, pero se rehusó a brindar alguna explicación sobre el hecho. Lo cierto es que su unidad impactó contra el microbus y lo arrastró 15 metros, afectándolo en la parte lateral. Para saber más o menos qué le pasó, o tú tienes la culpa, por eso no quieres hablar. No, no tiene nadie, nadie tiene la culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Solamente queremos saber tu versión, pues, porque si no, ¿cómo vamos a enterarnos del tema? ¿Qué es lo que pasó? ¿Él estaba estacionado? ¿Tú venías? ¿Tú venías despacio? Sin palabras, doctor, sin palabras. Ahí pregúntale a la señora del micro. En total fueron seis las personas que resultaron heridas tras el accidente, quienes fueron trasladadas al hospital regional para las atenciones debidas. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, solo daños materiales.